Soy prisionero del ritmo del mar De un deseo infinito de amar Y de tu corazón Voy a la playa a tu amor a buscar A la luz de la luna a cantar Mi desesperación Quiero volverte a tener En un amanecer Con quietud de cristal Quiero volverte a besar En un atardecer Que invié tu tropical Ven, mi cadena de amor a romper A quitarme la pena de ser Prisionero del mar Quiero volverte a tener En un amanecer Con quietud de cristal Quiero volverte a besar Quiero volverte a besar En un atardecer De inquietud tropical Ven, mi cadena de amor a romper O quitarme la pena de ser Prisionero del mar En un amanecer Quiero volverte a besar Quiero volverte a besar Quiero volverte a besar Quiero volverte a besar